Nicaragua y Kuwait firman varios acuerdos durante visita de delegación de alto nivel. Lunes 23 de noviembre 2015 El 19 Digital. Una delegación de alto nivel de Nicaragua, encabezada por el vicepresidente de la República, General, en retiro, Omar Ayes Levens Acevedo, fue recibida por las máximas autoridades del Estado de Kuwait, durante una visita que se realiza desde el pasado 22 de noviembre y en la que se han firmado varios acuerdos con miras a fortalecer las relaciones diplomáticas y económicas entre nuestras naciones. La delegación nicaragüense estaba compuesta por el vicepresidente Omar Ayes Levens. Compañero Mohamed Lastar, secretario privado del presidente de la República para asuntos internacionales. Compañero Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. Compañero Oscar Macier, embajador de Nicaragua en Kuwait. Y el compañero Rudy Saavedra, jefe de despacho del vicepresidente. A su arribo a Kuwait este domingo, la delegación nicaragüense fue recibida por la Comisión de Honor de Protocolo y Privilegio por la parte Kuwaiti, presidida por su excelencia Dr. Omouda Lotaybi, asesor de su Alteza Heredero de la Corona. La directora del Departamento de las Américas Señora Rehem Al-Khaled. El Teniente Coronel Kaled Al-Sourie de Can Militar. El señor Abdul Razak Ali Al-Tayar, director de Protocolo y Privilegios del Palacio del Emir, y el señor Salem Ghazi Al-Khalifa y señor Tarek Muhammad Ebaid, de Protocolo y Privilegios del Estado. La delegación nicaragüense fue trasladada inmediatamente a la sala de protocolo de alto nivel, siendo recibidos por su Alteza Jeque Mubarak Zabah Al-Salem Al-Zabah, quien posteriormente acompañó al vicepresidente y la delegación que lo acompaña. Después de intercambiar los saludos de bienvenida, su Alteza acompañó a la delegación a su residencia en el Palacio de Bayán, sede principal del Gabinete del Emir destinado además para alojar visitantes distinguidos de alto nivel al estado de Kuwait. Relaciones estrechas. El 23 de noviembre por la mañana, la delegación fue recibida por su Alteza Heredero de la Corona Jeque Nahua Falamad Al-Jaber Al-Zabah, con la presencia de ministros y funcionarios de alto nivel. Durante el encuentro, su Alteza expresó que es un honor por recibir al vicepresidente y a la delegación que lo acompaña en Kuwait, destacando que esto es un paso importante para fortalecer y estrechar aún más nuestras relaciones bilaterales. Por su parte el vicepresidente expresó el saludo y el cariño del pueblo y gobierno de Nicaragua y del presidente comandante Daniel Ortega, agradeciéndole por el caluroso recibimiento y atención que han brindado a la delegación, al igual que todo el apoyo que ha brindado el estado de Kuwait a nuestro país y a nuestro pueblo, especialmente en la cooperación de la construcción del Hospital de Chinandega. Al mismo tiempo se transmitió el mensaje de saludos enviados por el compañero comandante Daniel Ortega a su Alteza, en los que el mandatario nicaragüense expresó el aprecio, respeto y reconocimiento por la sabiduría con que ha logrado y guiado su Alteza a su nación, deseándole el bienestar y prosperidad al querido pueblo hermano de Kuwait. Al concluir el encuentro se dirigieron a la firma de varios acuerdos y memorándum de entendimiento, construyendo la base fundamental hacia el estrechamiento de la construcción de una buena y duradera relación de amistad y hermandad que caracterizan a nuestros países. Firma de acuerdos. En la representación de Nicaragua, el compañero general, en retiro, Moisés Omar Ayes Levens Acevedo y por parte de Kuwait el Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores, Su Excelencia Jeque Zabá Al-Khaled Al-Zabá, firmaron los siguientes acuerdos y memorándums de entendimiento. 1. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno del Estado de Kuwait para la cooperación económica y técnica. 2. Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Kuwait, para realizar consultas bilaterales. 3. Acuerdo entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno del Estado de Kuwait, sobre la exención de los requisitos de visado para los titulares de pasaportes diplomático, especial, oficial y de servicio. 4. Memorándum de entendimiento para la cooperación en diferentes campos agrícolas entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno del Estado de Kuwait. Posteriormente el Vicepresidente de Nicaragua y la delegación, realizaron un encuentro con Su Alteza Jeque Jaber Al-Mubarak Al-Khaled Al-Zabá, donde conversaron sobre la búsqueda de formas y mecanismos para fortalecer las relaciones bilaterales. Igualmente, abordaron la importancia de crear un clima que promueva, incentive y garantice la inversión extranjera, objetivos que fueron contemplados en los acuerdos firmados, y que fortalecerán la estabilidad socioeconómica, especialmente en esta región, donde se están viviendo momentos muy difíciles, en donde enfrentamos el terrorismo y la inseguridad, con el propósito de golpear nuestra estabilidad y unidad nacional, manifestó la parte Kuwaiti. Reconoce liderazgo del presidente Daniel. De la misma forma, Su Alteza destacó el papel que está realizando el gobierno de Nicaragua, bajo el liderazgo del comandante Daniel Ortega, en pro del pueblo de Nicaragua y expresó la disposición del Estado de Kuwaiti de seguir apoyando programas sociales, especialmente en tema de salud, educación, infraestructura y en el campo de agricultura y ganadería. Por su parte, el vicepresidente destacó los avances y logros del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, encabezado por el compañero comandante Daniel Ortega, presidente de la República, especialmente en el crecimiento económico que ha desarrollado el gobierno nicaragüense por medio de programas sociales, que han beneficiado miles de familias nicaragüenses. Nosotros enfrentamos otro tipo de reto el cual es la pobreza y problemas sociales, los cuales queremos enfrentarlos con el apoyo de ustedes, por medio de cooperación e inversión, dándole la bienvenida al sector público y privado de Kuwait, para visitarnos y conocer el potencial que ofrece nuestro país en todos los sectores, expresó a Jess Levens. Su Alteza ratificó que el gobierno y pueblo, Kuwaiti siempre estarán al lado del pueblo nicaragüense, al cual seguirán apoyando para tener un mayor crecimiento. Por la tarde, Su Alteza heredero de la Corona Jequenawaf Alamad Aljaver Alzabá con la presencia de miembros de la familia real, primer ministro, viceprimer ministro y canciller del estado de Kuwait, ministros, altos funcionarios del cuerpo civil y militar, presidente de la Asamblea Nacional y diputados, decano del cuerpo diplomático, presidente de la Cámara de Comercio Kuwaiti, ofreció un almuerzo en honor del vicepresidente y la delegación nicaragüense, donde los invitados cruzaron los saludos e intercambiaron temas sobre ambas regiones y sobre política regional e internacional. Este martes 24 de noviembre la delegación continuará con su agenda de trabajo, donde tendrán encuentros con su excelencia Jeque Zabá Alkaled Alzabá, viceprimer ministro y canciller del estado de Kuwait, presidente de la Asamblea Nacional de Kuwait, altos funcionarios del Fondo Kuwaiti para el Desarrollo Árabe y la Autoridad de Inversión Kuwaiti.